Hola, ¿qué tal? Espero que estoy bien. La verdad, la verdad, lamento mucho lo que está sucediendo allá. He visto las noticias y ni siquiera me provoca verlas porque son cosas que no me gustan, que no apoyo, que no estoy de acuerdo. Y la verdad, espero que todos los que estáis aquí y sus familiares estén bien. Lamento mucho las personas que ya no nos acompañan por esa tragedia que pasó. Pero me duele muchísimo la verdad que estas cosas pasen en el mundo. Ojalá que nunca, nunca existieran este tipo de cosas, que nunca viviéramos una guerra. Pero a veces la humanidad, no sé si es estúpida o qué, y nos hace vivir estas cosas que la verdad no me agradan para nada y me hacen sentir muy mal. Espero que todos los que estéis aquí estén bien, que sus familiares estén bien y que bueno, no siga pasando este tipo de cosas. Porque me pone el corazón, pero totalmente arrugado y triste. Así que, pues, para sentirme un poco mejor, y la verdad que me siento un poco mejor cuando escucho a Diana, pase lo que pase. Vamos a escuchar uno de sus temas de su álbum, Mi Chimenea. Así que, bueno, sería Fide Place, si no me equivoco. Fide Place. Mi Chimenea, Fide Place. Así que, vamos allá. Fide Place. Fide Place. Fide Place. Fide Place. Fide Place. ¡Suscríbete al canal! 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 La verdad es que cada vez que escucho a Diana me siento, no sé, me llego a sentir triste, me llego a sentir feliz, me llego a sentir motivado, me llego a sentir... se siente tantas cosas, ahorita la verdad me siento un poco triste por lo que está pasando, no puedo ocultarlo, de hecho tengo un par de lágrimas en los ojos, la verdad, la verdad, espero que este tipo de cosas no sigan sucediendo nunca, no sé si es inevitable o no, pero bueno, les mando muchos, muchos, muchos deseos de que esto cambie y que bueno, no siga pasando. seguiré escuchando a Diana siempre, no importa lo que pase porque es una artista que tiene un don tan espectacular, un don maravilloso que yo creo que puede, su talento puede llegar a cambiar el mundo, no sé por qué lo veo de esta forma, yo creo que ustedes también. porque tiene un talento tan increíble que es como un don mágico que te hace olvidar lo malo, que te hace sentir lo bueno, te transporta a lugares totalmente desconocidos que digamos nunca habías ni siquiera imaginado y al escuchar su voz es como si la naturaleza por sí misma te hablara y te contara una historia, te dijera, mira, esta es mi historia, este soy yo, mi nombre es Diana y te atrapa, saben, o sea, es como si fuera algo de otro mundo, la verdad, no sé cómo lo veis ustedes, pero es algo que a mí me, en lo particular, me encanta y que voy a seguir esparciendo por todas partes del mundo, no sé si hay personas que hablan español que, que escuchan a Diana conmigo porque la mayoría de los comentarios son en inglés o en ruso, pero aquí seguimos firme, seguimos dándole, seguimos dándole, aunque YouTube borre o bloquee algunos de los vídeos por derecho de autor, aquí seguimos firme, seguimos dándole, seguimos con toda, esparciendo y haciendo que la magia de Diana sea eterna, sea por todo el mundo y esto es gracias a ustedes, gracias a todos los que estáis aquí, les envío muchas bendiciones a todos, que estén bien, que bueno, que estén protegidos, que esta, esta cosa que está pasando pueda parar algún día y que vivamos todos tranquilos, todos felices como hermanos que somos y pues nada, me despido y nos vemos en la próxima.